La Junta era venir a tomar un licor aquí y a jugar y a hacer diabluras. No es solo vender una botella de miel un día, sino que es suplir un mercado todo el año. Un pueblito olvidado, una casa aquí, otra allá. La Banda Nacional de Limón yo creo que es una de las más viejas, creo que tiene 108 o más años. Toda esa persona que empieza a trabajar en la construcción, en la vía, le llaman Kusupu.